Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y aquí seguimos tíos en las almenas en Kingdom Come Me ha pedido tíos que las vigile Así que no sé si tengo que ir a un sitio en concreto O simplemente dar vueltas tíos Así que vamos a dar vueltas en principio Vamos a coger la antorcha ya que la tenemos La antorcha La antorcha Equiparse Vale, perfecto Ahí estamos con nuestra antorchita Ahí vamos Pues nada Vamos a vigilar Se ve un carajo tío que voy a vigilar No veo nada ¿Por qué voy corriendo tío? Vamos a ir andando Ahí Hola, buen hombre ¿Qué pasa? No saludes Antipático ¿Y este dónde va corriendo? Uy Camino por mí Qué avispado eres tío Podría una vez limpia la ropa tío Que sigo ahí Vigilar las almenas Completado tío Esperar hasta la mañana Si hay que esperar a algo Se puede dejar pasar el tiempo Solo hay que pulsar la T Y decidir cuánto tiempo Bueno, se quiere esperar Vale Vale, pues esperamos tíos Vamos a darle a la T Y Hasta la mañana Esto es la mañana Esta redondida quiere decir Que pasa algo aquí ¿No? Esperar una hora Tres horas Dos horas Una hora Nueve horas No sé Vamos a poner No sé Aquí ¿Seis horitas o qué? Va Venga Iniciar Yo creo que pasará algo A las cinco Ah, pues no A las seis Hostia, un cuerno Hay un tío paseando Por ahí tan campante Espera hasta la mañana Completado Perfecto ¿Y el cuerno ese, tíos? Ir a las almenas Del patio de armas Vale Pues vamos Vale, vale, vale Espérate un momentín ¿Eh? No No, no, no Inventario Eso es Equiparse Fuera Vale Vale, vale Voy Sí, sí Te he oído Te he oído, tío A las almenas Del patio de armas Aquí Vale Hostia, me he limpiado ya, tío Ya voy limpito No, yo creo que esto es la La escena Esto, tío Madre mía, tíos Lo llevamos clarinete, tíos ¿Verdad? ¿Vale? ¿Vale? Ves ¿Vale? 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 ¡Vale, Robard Sigisman de Luxemburg Has a rare talento For winning people Over to his calls You may be in for a surprise But I don't think He will set his heathen dogs On us today ¡Gracias! en la tierra y para restaurar orden en el nombre de su hermano, el rey Venceslaus IV. Y para restaurar orden en quemando y quemando los estados del rey. Saludos, señor Markvarn. Los esfuerzos de hermano del rey para traer orden a esta tierra caótica son desesperadamente nobles. Parece a mí, pero, que él y su armadura han un poco distraído. Como Burgrave, el castillo de Progues, estoy totalmente adecuado a la rey. Y aquí en Talmburg, la paz divina ha rey. Hasta tu llegada. ¿A qué, entonces, ganamos la honra de tu visitación? Hoy, su majestad tomó acción contra el enemigo del rey, el Ratzik Kobyla, quien ha estado usando el grado de la escala de la escala para financiar la insurrección contra el rey. Sin embargo, la insurrección escapó. ¿Verdad? 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 No. Nos hemos librado de una buena, tío Henry, te tienes que calmar, ¿eh? Un poquito Vale, vamos a ver qué viene ahora Partida guardada, muy bien Ir a los almenas, vale Enterrar a tus seres queridos en Escalice Hablar con Sir Robert Ir a por vuestro caballo en no sé dónde Muy bien O sea que voy a seguir yendo para allá, tíos Nada más para abajo Henry, tío Te queda mucho que aprender Vale, no sé dónde estoy yendo Vale, así que tengo que ir a enterrar a mis padres Y hablar con Sir Robert Bueno, vamos a hablar primero con él Vamos a ver, por aquí Os habéis asustado, ¿eh? Vamos para acá A ver Mapa Hablar con Sir Robert Vale, está ahí Y Ah, podría ir directo, tío A ver, si roban está para allá Venga Hola, colebra Es este, ¿no? Sí Hola, tío ¿Qué pasa? Tengo que ir a Escalice ¿Por qué Sigismundo atacó a Escalice? ¿Qué pretende Sigismundo? ¿Qué sabéis acerca de los cumanos? Vale, vamos a preguntar primero esto Muy bien ¿Qué pretende Sigismundo? ¿Qué pretende? ¿Gutenberg? Bueno, soy solo un soldado Pero el buen señor me dio las manos Y he oído algunas cosas de Sir Divas Y de los que arruinaron de Sigismund's ¿Van las manos? ¿En serio? ¿Verdad? Pero eran los mercenarios de Kutenberg que venían a ver a mí Porque los conocí de antes ¿Qué pasa? ¿Listos, lad? Todos son juegos de la larga aristocracia En Prog Un cabal de nobles rebeló contra el King Wenceslas Está en una posición estratégica Y las fortificaciones son fuertes Tenía miedo de los señores insurgentes De Kudnaora Para usar las reservas de grano Para dar de comer al ejército Por el botín Hombre, yo creo que tenía miedo a los insurgentes Bueno, hemos dado casi en el clavo Manda con Dios Henry, que listico eres Vamos a acabar con la otra La dejaremos para el final Bueno, pues nos queda Tengo que ir a Escalice Que esto no le va a gustar He de enterrar a mis padres Dejadme ir antes de que pierda los estribos Si estuvieras en mi pellejo harías lo mismo Vaya ¿Ahora qué? ¿Escapo o qué? Vamos a ver Ah, vale Ir a por vuestro caballo en el establo Salir del castillo Enterrar a tus seres queridos en Escalice Vale, o sea No he conseguido convencer a este Pero sigo teniendo los mismos objetivos Bueno Lo cual no me gusta nada Porque me voy a escabullir Y eso no tiene que ser bueno Se disiparon la amenaza de un ataque Y ahora tengo que volver a Escalice Mi deber es enterrar a mis padres Aunque como hacerlo Mi señor me permite que salga ¿Sabéis qué? Tengo que encontrar A la mujer, tíos A la mujer del Sir Devish La que me visitó por la noche, tío Seguro que esa me entiende Hola, buen hombre A ver, ¿dónde la encuentro? A ver, ¿dónde la encuentro? Hola ¿A la cocina? ¿Puedo entrar a la cocina? No te perdones Ya cierro Me he equivocado Y esto Vamos a forzar Vamos a seguir subiendo Me estoy metiendo Hostia, podía robar, tío Hola No he dicho nada, ¿eh? Oh, como una capilla Madre mía Encontrar a esta mujer Va a ser difícil, ¿eh? Uh Está cerrada Vamos a ver Porque entiendo Que estas son las habitaciones De la nobleza ¿Es esa? ¿Será buena idea Despertarla? Oye, ella me despertó A mí ¿Qué cojones? Lady Stephanie Oye, Lady Stephanie Le voy a devolver Que me despertó No creo que le importe, ¿no? Ah, ves Si hasta le gusto He de enterrar a mis padres Ah, con esta tengo éxito Siempre Pero, ¿cómo puedo ayudarte a ti, Henry No quiero tu muerte En mi consciencia Si pudiera solo Pasar a la guardia En la puerta De alguna manera Pero Pero puedes Si te haces Una ropa de armadura Y si no puede ver tu cara Te va a reconocer Y te va a dejar Bueno Ah, pero yo quería evitar Esta situación Quería salir por las buenas ¿Dónde puedo conseguir Una armadura? Muy aguda Vale Y si me preguntan Dónde voy Vale Hostia, la tengo en el bote ¿Cómo volve? 25 Acerca del ejército 6, mundo Estoy escuchando Espero que no fuera No duplaceras De la llegada Sigue Sigue ¿Quién Bueno De era Que esperanza Y gracias a Dios Glorzado Y mi paciente Bueno No hay más La sangre Pero Que es algo Que me Dile Que me La mente Me Pero Que me Feliz Buena Vem No Por Puede Ver Si La Sigue A ver si nos vamos a ir a con nuestros padres y van a atacar la aldea esta. No lo descarto. Vale, puede usted seguir durmiendo. Ahí está. Nos vamos a ir antes de que venga su marido y me los ponga de corbata. Vale. A por donde se salía aquí, Dios. No, por el otro lado. Vale. Tengo que ir a por una armadura. Vamos a ver dónde encuentro yo una armadura ahora. A ver el mapa. Armadura de Thalmberg. Vale. Vale. O sea, ¿tengo que ir para allá? ¿Por aquí? Vale. Me he venido a mi habitación. Muy bien. Estupendo. Hola. A ver. ¿Por aquí? ¿No? Sí, 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 sí. Por ahí tengo que subir. Tengo que subir. Ups. Zona privada. Nadie me ha visto. Vale. Flechas. ¿Esto qué? Uf. Forzar cerraduras. No tengo ganzúas. Uf. Esto baja más. ¿Aquí qué hay? Una herradura. ¿Qué hago yo con una herradura? Y aquí no puedo coger flechas. Ahí subiría. A ver. Vamos a bajar. A ver qué hay. Aunque tiene pinta. He visto paja. No, no. Mira. Mira qué bien. Forzar cerraduras. Joder, tíos. Malditas ganzúas. Venga. Para arriba. Usa la escalera. Usa la escalera. ¡Mono! Ahora. Hostia. Me veía bugueado ya ahí, tío. Vale. Vamos a ver. Y el escudo. Acte con un escudo. Bueno. Si se roba es posible ser descubierto. Pero vender el botín... Muy bien. Vale. Ese nos ha visto. ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí está. Nadie nos ha visto, tíos. Vamos a dar una vuelta por aquí. Este tiene pinta de ser sobornable total, eh. No me mires así, tío. Me miras como si hubiera robado un escudo. Vale. Necesito ganzúas, tíos. Está clarísimo. Y por aquí voy a volver a un sitio sin salida, ¿no? Hola. Oh, mira, se puede hablar con los guardias. Espérate. Vamos a ver. ¿Hay un comerciante de alguna parte? ¿Qué os parece la manera de escaparse de la gente de Escalice? Acerca del ejército de Seismundo. Venga, vamos a preguntar. ¿Hay un comerciante de alguna parte? ¿Hay un comerciante de alguna parte? Vale, tío. ¿Qué os parece la manera de escaparse de la gente de Escalice? Bueno, vamos a ver. Sí, fue raro eso, eh. Sí, la verdad es que fue raro que el Rise Girl ese, o como se llame, se escapara tan fácil, tíos. Pero bueno, tíos, vamos a confiar en que no hay una trama por ahí oculta. Vale. Vamos a ver dónde encontramos una armadura. ¿Qué hace esto abierto? Yo lo he cerrado, tíos. Vamos a preguntar a los lugareños. A ver si nos da alguna pista esto. Opcional, ir a por vuestro caballo. Opcional, armadura de Talmberg. Vale. Quizás sea posible encontrar una armadura en la casa del guardia. Sí, pero necesito canzúas. Bueno, tendré que comprarlas, claro. A ver, vamos a hablar con esta gente. Lugareño. ¿Hay un comerciante en alguna parte? ¿Puedes decirme de quién puedo comprar algo? ¿Vale? ¿Quieres el Votovar? El chico que fixa el weir en el Talmberg Fishpond. Debería estar alrededor de algún lugar. Vale. No quiero saber del ejército. Muchas gracias. Cerca del granero. Vale, tíos. ¿Dónde está el granero? A ver, lugareño. Vale, ya es lo mismo. Ok. A ver, comerciante. No me lo marca. Arena de combate. Mercader. Vale, estupendo. Mercader está aquí. ¿Qué es esto? Uy, perdón. Esto es el granero. El mercader es ese, tío. No es este. Sí, sí, sí. Es esta casa, tíos. Es esta casa. A lo mejor se entra por el otro lado. A ver. Es que como pone zona privada, tío. No me atrevo a entrar. Coño. No, no. Pues sí que tengo que entrar, tíos. Mira el pollo. El gallo. Vale. Hola. Tía puta, tíos. A ver. Lugareño. Vale. Vale. Qué gracioso eres, tío. Madre mía, tío. Debe ser el humor del lugar, tíos. Cerca del granero. ¿Este qué es? Lugareño. Este es lugareño. Esto es con quien ha hablado, tío. Lugareño. Lugareña. A ver, me ha señalado para aquí. ¿Será este? Joder, tíos. A ver. Eso ya me lo han dicho todos. Vale, tíos. A ver. El granero es este, ¿no? ¿Será este, tío? Este tío va a ser. Uy, cuidado. No te bugues. Lugareño. No quiere hablar conmigo, tío. A ver, tú. Hostia puta. Ves ahí cosoís. Vale, tío. A ver. Hostia. Es este, tío. Me cago en la leche. ¿Qué pasa, tío? Quiero comercial. Necesito unas ganzúas, tío. A ver. Comprar ganzúa. Dieciocho. Ah, diez. Diez ganzúas, dieciocho. ¿Podré regatear o qué, tíos? A ver. Añadimos a la cesta. No, una ganzúa vale dieciocho, me parece a mí, ¿eh? Tu riqueza, treinta y dos. Aquí arriba, treinta y dos. Riqueza del comerciante, diez. Vale, es más pobre que yo, tío. Tengo una reputación de cuarenta y nueve. Y comerciando con objetos, cero, cero. Vale. Si hago así, pagas ciento ochenta. Vale, vale. Estupendo, estupendo. Cesta. Quieto, quieto. Eh, quitar. Quita. Vale. Vale, dieciocho. ¿Yo qué puedo vender? Esto es lo que no entiendo. No puedo limpiar las ropas, tío. Algo. Botón derecho. Prenda de cuerpo. Vale. Tengo un montón de cosas por aquí, pero bueno. A ver, cesta. Vamos a ver. Regatear. X. Pulsando la X todo el rato, regateamos. Una ganzúa. Debería haber cogido más ganzúas. Vale, dieciocho. Vale. Eso es lo que dice él. Vale. Entonces yo le digo que no. Que catorce. Hacer oferta. Baja a diecisiete, vale. Quince. Quince y medio. Uy. Está poniéndose cabreado. ¿Veis la monedita con su cara? O sea, debería ir ya a dieciséis, ¿no? ¿Cómo que? Pero si me has dicho un poco más. Vamos otra vez. A ver. Te voy a comprar dos. A ver. Ganzúa. Dos. Tres. Venga. Es que tres... Es que no tengo dinero. O sea, es que no. No puede ser. Dos. Quitar. Tampoco. Hostia, es que no puedo, tíos. Mira, voy a probar suerte con una ganzúa. Probaré suerte con una ganzúa. Y... Y si no, tendré que buscar la armadura por otro lado. Aunque me ha dicho que había armaduras en otro sitio. O sea, que primero pegaré una vuelta por el poblado, tí. A ver. Dieciocho. Y yo te digo... Quince. Va. Cojones. Sí que se cabrea el hombre. Quince y medio. Bueno. Cerraremos a dieciséis y medio. Va. Venga. Una ganzúa. La mierda de regateador que soy, tío. Vale. Vamos a dar una vuelta por aquí, tío. Para ver si hay armadura en algún sitio. Aquí estaba... En la arena de combate. Que es donde estoy, entiendo, ¿no? Habrá por aquí... A ver. ¿Esto qué es? Suciedad. Aquí no hay nada, ¿no? Vamos a dar una vuelta a las murallas, tíos. A ver si... Vale. Tenemos la ganzúa. Uy. Este está aquí. No sé si nos va a dejar... Tenemos la ganzúa. Así que nos vamos a colar aquí. Como quien no quiera que os... Uy. Cierra. No nos ha visto. Así que vamos... A intentarlo. Vamos a poner la ayuda. Montero para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Muy bien. Ayuda. Para ref... Ah, no. Para forzar las cerraduras debes tener al menos... Una ganzúa en tu inventario, ¿vale? Aunque es mejor tener una o dos de repuesto, ¿vale? No es mi caso. Vale. Para empezar el proceso le das a la E, ¿vale? Muy estupendo. La D es para girar el mecanismo. Al mismo tiempo debes coordinar el movimiento de la ganzúa con la rotación del mecanismo. Ya que la rotación cambia la posición del punto correcto, ¿vale? Lo cerca que estés de la posición idónea se indica en el tamaño, ¿vale? Si intenta girar el mecanismo sin tener la ganzúa en la posición correcta, se quedará bloqueado. Lo cual causará daño a la ganzúa y puede incluso romperla, lo sé. Vale. Si la ganzúa sufre daño... Vale, 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 vale. Vale. Tela. Venga. Uy. Vale. Esta aquí. Esta es la zona. Si yo giro para allá, tengo que llevarlo para allá. Vale, vale. ¡Ok! ¡Ole tus huevos, Henry! Vale. Robar. Ahí está. Armadura colchada ligera. Vale. Pues nos llevamos todo, ¿no? La espada de paje. Bueno, tíos. Podemos venderla. Aquí hay 48. No, no. Una armadura, ¿vale? Una armadura. O este es el peso. ¿Esto qué es? Vale, no, no. Kofia acolchada. Vale. Cota de malla. ¡Oy! Hostia, no estoy entendiendo nada, ¿eh? Pero bueno. Y tabardo rojo decorado. Robar. A ver, vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Inventario. Daño, vale, coño. Este es el daño, tío. A ver, armadura. Esta es la protección. Vale. Este es el peso. La condición y lo que vale. Vale. Y esta es la cantidad. Vale. Uno. Vale. Equipado. Vale. Ah, mira, yo me he equipado esto. Estupendo. O sea. Esto está equipado. Ah, no, no está equipado. Equiparse. Vale. Equiparse. Ah. Equiparse. Vale. Nos equipamos esto. Botas viejas. Nada. Bufanda. Y esta bufanda, quítatela. Esto te lo quitas también. Y las botas viejas, de momento, te las dejas. Esto te lo equipas. Esto te lo equipas. Los guantes. Y el tabardo. Hostia, qué bonito estás, tío. Hostia, no tengo... Me tengo que equipar esto. Me faltarían unos pantaloncicos, ¿no? Que Dios. La camisa verde. Esto. Esto está equipado. Me equipo el escudo. La espada de paje, tío. Esta la venderé, tío. Porque tengo esta, ¿no? Hostia, es mejor esta. Ojito. Solo que tiene mejor condición. Pesa más. Hace menos daños. Tío. Me voy a equipar con esta. Vale. Flechas. Pon las lanzuas. Que las conservo. Guantes de cazador. Pero esto me lo he equipado también. Sí. Guantes de cazador. Vale. Vale. El tabardo rojo. Vale. Pues ya está, tío. Armas. Tengo equipada esta. El escudo lo tengo equipado también. Armadura. Vale. Fuera esto. Fuera esto. No habrán unos pantalones por algún lado, ¿no, tío? Objetos. La espada esta. Que bueno, que se la daremos seguramente en su momento a Red Thing. Vale. Pues ya está. Oye. Oye. ¿Y esto? Espérate. Atributos. Fuerza. Agilidad. Esto no puedo subirlo, tío. ¿Qué, tío? ¡Ostras, tíos! Claro, tío. Enterrador. Valor de fuerza. ¡Hala, tío! Esto no lo había visto. O sea, tenemos los atributos. Podemos subir. Agilidad. Peso pluma. Armadura ligera. Golpes rápidos. Lanzamiento perfecto. Provocar. Diálogo. Alta cuna. Baja cuna. Oferta final. Empático. Vitalidad. Corredor de fondo. Sangre densa. Velocista. A ver. Vamos. Vamos. A ver. Vamos. Vamos por partes. Carisma. Visibilidad. Notoriedad. Ruido. Velocidad. Salud. 100. Resistencia. Energía. Saciedad. Vale, vale, vale. Hostia, es que esto... ¡Holo, tíos! A ver, arte. Arte en la guerra. Filoxidado. Furioso. Sádico. Defensa. Arco. Hostia, tíos. Espada. Esto lo tenía como que olvidado. ¿No? Y este cero, ¿qué es? Nivel actual, cero. Puntos de ventaja. A ver. Ataque empático. Información. O sea, atributos. Tengo una estrella aquí. Habilidades. Veo que no tengo nada. Habilidades aquí. Equitación. Caballo de carreras. No tengo nada. Nivel 1. Efecto. Reputación. Estadísticas. A ver, atributos. A ver, vamos a cerrarlos todos. Hostias, hostias, tío. Esto... En fuerza tengo un punto de ventaja. Hombre, Carpesky. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. O sea, en atributos tengo un punto de ventaja. Estupendo. Nivel principal. Primeros auxilios. Salva. Primeros auxilios. Aprender. Esto no puedo aprenderlo. Esto sí puedo aprender. A ver, información. Joder. Durarás un 30% más sin comer. Vale. Explorador. Aumenta ligeramente el alcance de visión de viaje rápido. Vale. Ginete nocturno. Vale. Olor varonil. Cuando se está sucio se tiene un 50% más de carisma al hablar con las mujeres. En serio, tío. Sin embargo, la gente te olerá a una milla de distancia. Lo que reduce tu habilidad de sigilo. Joder. Vagabundo. Una cama para ti. Valinso. Hostia puta. A ver, vamos a poner lo de la comida, tío. Que creo que es lo más sensato. Aprender. ¿Seguro que quieres aprender esta ventaja? Sí. Vale. Ya la he aprendido. Estupendo. Y aquí tengo otra ventaja. Porque supongo que aquí no puedo nada de esto. O sea, solo donde me pone ventajas. Vale. O sea, en fuerza tengo ventaja. Valuarte. Bloquear los golpes del oponente. Consumen 30%. Llevar cadáveres o cuerpos inconscientes. No te costará resistencia. Y supondrá la mitad de la carga. Bloquear los golpes del oponente. Consumen 30% menos de resistencia. Creo que esta, tíos. Aprender. Vale. Aprendido. Y ya no puedo aprender nada más. Combate. Vale, vale, vale. O sea, hostia. Esto tendría que mirarlo, claro. Y esto era un jugador. Caballo no tengo nada. Diario está el mapa. Vale. Códice. Inventario. Vale. Vale, tíos. Pues hemos aprendido a subir habilidades. O sea, tenemos que estar al tanto de estos puntos de ventaja. Para subirnos cosas, ¿vale? Hostia, hostia. Y es claro, según lo que hagamos. Vale. Vale. Vamos a ver. Tenemos ya la armadura puesta, tío. Cadena de cuello. Flechas. Arco. Anillos. Vale. Puelas. Cota de malla. Que no tengo placas de cuerpo. Que tampoco tengo los guantes. No tengo botas. O sea, voy medio vestido, tíos. Vale. Y son, tiempo actual, las 9 y 13. Vale. Vale. Pues vamos a intentar salir de aquí. Vale. Como todo un soldado, ¿eh? Ya. Vale. Soy un soldado. Vamos para aquí. Y tenemos que salir por ahí. Pero tenemos que pillar el caballo, tíos. Y el caballo nuestro... ¿El caballo nuestro estará ahí dentro o qué, tíos? ¿Lavarse? Te has lavado todo lo que es posible hacerlo en un pesebre. Hostia, ¿sabéis para qué servía eso? Para limpiarse la ropa. Seguro, tíos. Vale. Vamos a mirar los caballos, tío. A ver si puedo coger... ¿Y este? ¿Qué te ha pasado? Se había quedado quieto ahí, tío. Estaba haciendo la estatua. Vale. Hola. Mi caballo será uno de estos. Lo dudo, ¿no? Este, ¿qué? Mover y robar. Montar. Este es mi caballo. Olena, mi caballo. Vale, 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 vale. Vale, esto puedo montarlo. Este sería robarlo, entiendo, ¿no? Hola. Hola. No, este ni me deja. Montar y robar. O sea, estos ni me dejan. Montar y robar. Y este, ¿por qué no me deja? Pues será el del rey, quizá. Del tío este. Montar y robar. Montar. O sea, este montar... Vale. Entonces, no sé si ir con el caballo para allá o qué. A ver, vamos a montar. Montar. Tira para atrás. ¿Por qué no tiras para atrás? Ahora. Tira para atrás, tira para atrás. Y nadie se da cuenta. Gira. Eh, ¿qué pasa? Soy un soldado. Vale. Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Yo vengo por aquí. Eh, tío, ¿me abres? ¿Me abres, tío? ¿Me abres, tío? ¿Y ahora qué? Me tengo que bajar. Cajo en la leche. A ver. Me desmonto. Hola, ¿qué pasa? A ver. ¿Por qué presentas mis respetos si no sabes quién soy? Hostia, sí que lo sabe, tío. Es que se me ve toda la cara, también. Necesito salir de aquí. ¿Ves? Me ha pillado, tío. Pero de... El Capitán Robar me ha enviado a Utsi. Hostia, tío. Yannick de Malesh. Ya sabéis quién soy. Ahorita ahora mismo. De acuerdo, pagaré. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Yannick de Malesh. ¿Quién es ese, tío? Ya sabéis quién soy. Venga. ¿Ves? ¿Ves? Bueno... Bueno... Ya sabía yo que tenía que pagarle. A ver... 15, ¿en serio, tío? No, no, no. Tú vales... 11 y media. Ya sabía yo. Joder, ¿cómo se enfadan aquí, tío? 12 y media. 12 y media. Ah, mira. Todo hombre tiene un precio. Vámonos. Gracias. Uy, del castillo. Ahí da Escalice. Venga. El castillo es por vuestro caballo en el establo. Perfecto. Y ahora, ¿esto por dónde era? Era por ahí, ¿no? Aunque podría ir por el mapa... Vamos directos, ¿no? ¿Qué, tío? No. ¿Quieres viajar rápido a esta ubicación? Sí. Ahora mismo no puedes viajar rápido. Vale. Gracias. Pues estamos apañados. Entonces, ¿cuándo, tío? ¿Para qué quiero el viaje rápido? Has descubierto el santuario. Venga, vámonos. Venga, alopa, tío. No llegaremos nunca. Misión completada. Corred. ¿Eh? ¿Cómo que misión completada? Vuelta a casa. Ah, ves. Tenía que ocurrir algo. Por eso no me dejaba saltar. Ya te has quitado el yelmo, tú. Muy rápido, ¿no? Venga, ya ha llegado, tíos. Sí, eso es que te lo crees, tú. Venga, valiente. Sí, si vas corriendo, tío, te va a descubrir todo el mundo, tío. Un poco estúpido sí que eres. Aquí lo que van a ver saqueadores, se verá esto. Madre mía, la que han liado, tíos. Misión iniciada. Vuelta a casa. Partida guardada. Pues creo que lo vamos a dejar aquí, tíos. Justo en la llegada a nuestro pueblo, ya que hemos guardado partida aquí. O sea, es estupendo. Y en el próximo capítulo nos pondremos a buscar a nuestros padres, tío. Que seguro. Estoy convencido que nos vamos a encontrar algún maleante, tío. Y empezaremos ya a pelear y demás. Supongo, vamos. Así que un like, tío, si os ha gustado el capítulo de hoy. Suscribiros si queréis recibir notificaciones, tíos. Y dejad los comentarios si os están gustando estos capítulos, los queréis de otra manera, sugerencias. Bueno, ya sabéis, ¿no? Así que os espero en el próximo capítulo. ¡Nos vemos, cracks! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!